Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que continúa cobrando la vida principalmente de millones de mujeres alrededor del mundo. En México, según el Instituto Nacional de las Mujeres, este padecimiento es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de los 20 años es necesario que las mujeres se realicen exámenes de autoexploración para detectar alguna irregularidad que podría atenderse de forma temprana si es que se trata de cáncer de mama. Ante este panorama existe la Fundación de Cáncer de Mama, también conocida como FUCAM en la Ciudad de México, una asociación civil con la misión de procurar, diagnosticar y dar tratamiento especializado en cuanto a cáncer de mama, sobre todo a grupos socioeconómicos más desprotegidos y marginados en el país. Nora, ¿qué le trajo aquí hoy a FUCAM? Por mi suegra, mi suegra padece el diagnóstico con cáncer de mama. ¿Cómo ha sido? Ah, perdón, disculpe. Y ya tuve una cirugía el día de ayer, se retiró de mama. ¿Cómo ha sido la atención que le han dado aquí? Aquí la atención es muy buena, la verdad las instalaciones son muy buenas, la atención también del personal y bueno, pues los costos también muy reducidos, ¿no? En cuestión de que pues no tiene seguro la señora y aquí la atención es muy, muy buena. ¿Aproximadamente cuánto pagaron por esta cirugía? Por la cirugía aproximadamente como 28 mil pesos. ¿Y afuera en un sistema, vaya, meramente privado? Uf, no, pues, te voy a decir que dependiendo de la institución a la que te puedas acercar, pero sí, también dependiendo del servicio, bueno, pues nada que ver el costo este es 20%, ¿no? 30% comparado con alguna institución privada. Estamos hablando de más de 100 mil pesos, 120 mil pesos por ahí. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres en este Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama? Aquí es no perder la fe, como mujeres, pues realizarnos los estudios que nos corresponden cada año para poder, el cáncer en todo momento es, lo podemos de alguna manera tener una calidad de vida, ¿no? Yo, mi padre murió de cáncer, gracias también, entonces él luchó 12 años contra el cáncer. El cáncer tuvo en esos 12 años calidad de vida, bueno, pues al final perdió la batalla, pero fueron años buenos, entonces es siempre, pues, tener la fe de que se puede vivir con el cáncer y tener calidad de vida y checar nuestro año. De la misma forma, uno de los objetivos de Fucam es la concientización sobre esta enfermedad mediante la detección y prevención del cáncer, que al año cobra la vida de más de 20 mil personas. Es por ello que el 19 de octubre se utiliza un listón rosa como parte de esta lucha. Para Tiempo TV, Ángel Molina.